En Tamaulipas, como cada año desde hace más de cinco décadas, la tortuga lora comenzó a arribar a las costas donde se espera registrar más de 14 mil nidos. El director de recursos naturales y manejo de áreas protegidas, Alfonso Vanda Valdés, indicó que el estado se encuentra preparado para la llegada de esta especie en peligro de extinción a todo lo largo del Golfo de México. Señaló que ya se están haciendo los trabajos de protección de nidos, pues en promedio cada año se registran 18 mil arribos de la especie, que puede salir a desobar de dos a tres veces. Resaltó que la comercialización de huevos y demás productos de la tortuga lora es penado, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realiza inspecciones para impedir que se realice este tipo de acciones ilegales. Este año, la meta es incrementar el porcentaje de sobrevivencia en las crías de tortuga lora al 85%. El año pasado, el colonio registró más de 14 mil nidos en la costa de esta entidad, principalmente en Sótola Marina, lugar donde los últimos días del mes de marzo registró actividad de arribo de esta especie. Con información de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex. Música Música